Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En la clase anterior les estuve hablando acerca de los hongos y de las afecciones que podemos ver comúnmente en las uñas naturales. El día de hoy te voy a estar mostrando el procedimiento correcto para librar a nuestras herramientas de todo este tipo de microorganismos que pueden llegar a dañar las uñas. Este procedimiento se divide en tres etapas que son limpieza, desinfección y esterilización del producto. Los productos en los que vamos a estar realizando este procedimiento pueden ser empujadores de cutículas, cepillitos, también las fresas que utilizamos para la manicura, entre muchas otras. Así que vamos a comenzar con la primera etapa que es limpieza. Bueno, lo primero que voy a estar realizando es la limpieza en esta mesa donde voy a estar trabajando gran parte de la desinfección y de la esterilización del producto. Para ello ya me coloqué mis guantes de nitrilo, de los cuales les hablé en la clase número uno y también voy a estar utilizando unas servituallas azules. Si no tienes de estas puedes utilizar cualquier otro tipo de servitualla desechable que esté limpia y voy a estar trabajando con una solución a la cual le coloco 50% de agua y 50% de vinagre de manzana. También puedes utilizar otra combinación que es un chorrito de vinagre de manzana con un chorrito de detergente o jabón para trastes y agua limpia. Si tú quieres también puedes utilizar cualquier otro líquido que tú trabajes para la limpieza de cristales como las ventanas o cualquier líquido que tú quieras que sea para limpieza. Esto es únicamente para poder quitar todo el polvo o si tiene alguna manchita a la mesa de algún tipo de producto que estuviste utilizando, simplemente es para eso. No lo estamos utilizando ya para desinfectar la mesa, eso lo vamos a hacer ahorita más adelante. Entonces lo que voy a hacer es colocar una cantidad de agua con la que yo vea que puedo remover todo lo que hay de suciedad en la mesa y con la servitualla doblada en cuatro partes vamos a estar limpiando toda la mesa. Una vez que ya quitamos toda la suciedad de la mesa a mí me gusta volver a pasar la servitualla una segunda vez para poder de verdad quitar todo y que no queden partículas de polvo. Entonces lo que hago es desdoblar la servitualla y la vuelvo a doblar en cuatro pero dejando la parte que quedó sucia de la servitualla hacia adentro y también las partes más húmedas hacia adentro y entonces dejo la parte que quedó más seca para volver a utilizarla y vuelvo a colocar la misma mezcla sobre la mesa y vuelvo a limpiar una segunda vez. Una vez que la mesa está limpia vamos a estar utilizando un desinfectante en spray. Este desinfectante que yo voy a estar utilizando mata el 99.99% de todas las bacterias, virus y gérmenes y se utiliza para superficies que no sean porosas como en este caso el vidrio de mi mesa. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción el nombre de todos los productos que voy a estar utilizando por si ustedes quieren pasar a revisarlo y puedes leer más acerca de estos productos y hacer su propia investigación. Para poder utilizar este tipo de productos y también los líquidos que vamos a estar utilizando después para desinfectar nuestras herramientas es muy importante que se coloquen un cubrebocas. También si quieren pueden colocarse un mandil o una batita para protegerse de cualquier tipo de salpicadura o simplemente de que no se llegue a manchar su ropa. No vamos a pasar ningún trapito ni ninguna servitualla. Tenemos que dejar que esto se evapore aquí mismo en la mesa sin tocarlo para que realmente desinfecte todo. Antes de comenzar el lavado de tu material es muy importante que desinfectes la zona donde vas a realizar este lavado. Para ello estoy rociando de nuevo el spray desinfectante por toda la superficie donde voy a estar colocando las herramientas y también lo voy a estar rociando en la charola donde voy a colocar las herramientas una vez que estén completamente limpias. Esto lo vamos a dejar de nuevo que se seque solito, no vamos a pasarle ningún trapo y entonces podemos comenzar ya con el lavado de nuestras herramientas. Este desinfectante es de grado médico. Esto es muy importante ya que mata microorganismos como polio, la bacteria de la tuberculosis, el VIH, hepatitis, herpes tipo 1, tipo 2, en fin. Aquí es muy importante que tú utilices también un desinfectante de grado médico, no vale cualquier desinfectante de esos que se utilizan a veces nada más para la casa. Necesitamos algo un poquito más fuerte y recuerda utilizar siempre cubrebocas, guantes, si puedes unos lentes protectores y alguna batita para evitar salpicaduras o que se te manche tu ropa. El lavado es un paso muy importante para poder mejorar la efectividad de la desinfección y de la esterilización. Te recomiendo que te coloques unos guantes más gruesos, por ejemplo unos guantes de cocina. Los míos se me rompieron hace muy poco por eso no me los pude colocar en esta ocasión, pero es mejor porque como estamos lavando objetos que tienen puntas un poquito filosas, como las tijeras, el empujador de cutícula e incluso algunas fresas es muy importante que nosotros podamos proteger nuestras manos de cualquier pinchazo con este tipo de material, ya que al no estar completamente desinfectados aún, si nos llegamos a picar con la puntita de alguno de estos materiales podemos contraer alguna de las infecciones que queremos evitar. Entonces de preferencia utiliza unos guantes bastante gruesos. Después es muy importante que utilices un jabón enzimático, no un jabón normal, porque los jabones normales son un poquito más ácidos y pueden llegar a dañar el esmalte que tienen nuestros materiales como de acero inoxidable y todo eso. Digamos que se van, se corroen. Entonces lo que necesitamos es un jabón enzimático. Lo ideal es que este jabón lo diluyas en el agua antes de comenzar a aplicarlo directamente en las herramientas, porque si lo aplicas directamente en las herramientas puede ser que con el paso del tiempo se comiencen a dañar. Entonces primero lo diluimos en agua y después comenzamos a lavar nuestras herramientas. Una de las características más importantes de los detergentes enzimáticos es que contienen enzimas que compiten con las proteínas de la materia orgánica disolviéndolas. Si recuerdas en el video anterior te comentaba que los hongos y este tipo de microorganismos se alimentan de materia orgánica que está en descomposición. Entonces el detergente lo que hace es retirar fluidos como sangre, restos de cutículas, suciedad y toda la materia orgánica existente en nuestros empujadores de cutícula, tijeritas y todo eso. Por lo cual muy muy importante utilizar siempre un detergente enzimático. El lavado de las tijeras lo vamos a realizar siempre de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es abrir las tijeras y comenzar a tallar suavemente con el cepillito ambos lados de la punta de las tijeras. Una vez que termines de tallar la punta por ambos lados vuelves a cerrar las tijeras y con tus manos tomas las tijeras por la zona de la punta y sigues con el tallado de toda la superficie que todavía no habías tocado con el cepillito. Esto es para que si limpies perfectamente las dos puntas que conforman la tijera y también para que puedas evitar llegar a cortarte con ellas al momento de estarlas lavando. Las limas se deben de tallar por ambos lados y también debes de tallar muy bien lo que son los laterales donde se encuentra lo que llamamos el filo de las limas. O sea toda la lima la debes de lavar por todas sus caras. Muchas veces solamente se lavan por la parte de arriba, por la parte frontal y por la parte de abajo y nos olvidamos de los laterales y de las puntas. En estas partes si no lavamos muy bien se pueden alojar microorganismos de los cuales queremos deshacernos por lo cual debemos de ser muy minuciosos con el lavado de las limas. No todas las limas se pueden lavar, hay algunas marcas que lo permiten y otras que no. En este caso yo estoy utilizando las de la marca Organic Nails las cuales sí son lavables pero aún siendo lavables te recomiendo que no las utilices para diferentes clientes. Como muchos de ustedes saben yo no me dedico a la aplicación de uñas. Aquí es muy importante comentarles esto por lo siguiente. Como pueden ver en el lavado yo estoy mezclando las herramientas como el empujador de cutícula, el corta tips, todos esos tipos de herramientas con las limas y estoy lavando todo junto. Esto es porque todos estos elementos los he utilizado únicamente en mis uñas. Pero por ejemplo si tú tienes un salón y te dedicas a atender diferentes personas lo ideal es que primero laves tus herramientas como empujadores, corta tip, fresas, alicatas, todo este tipo de herramientas, las laves juntas y una vez que termines de lavar este tipo de material comienzas a lavar las limas. Y aquí es muy importante que las limas de un cliente nunca las juntes con las limas que utilizas para otro cliente. De esta manera podemos evitar la infección cruzada. Lo ideal es lavar primero las limas que utilizaste de cierta persona y una vez que terminas con esas limas lavas las limas de otra persona y así sucesivamente pero nunca las juntes. Nos conviene lavar una lima cuando esta es de buena calidad porque muchas veces al estar realizando la aplicación nos podemos dar cuenta de que estas limas no se desgastaron prácticamente nada con una sola aplicación, incluso dos o tres. Por lo cual ahí sí nos conviene lavarlas para poder seguir utilizándolas. Entonces lo que vas a hacer como te decía anteriormente es destinar unas limas a un cliente y estarlas lavando y seguir trabajando con esas mismas limas cada que tu cliente regrese. Pero sí debes de cuidar no utilizar esas limas con otro cliente ¿ok? Si deseas incluso puedes regalárselas o desecharlas si es que no las quieres estar lavando. En lo personal creo que si las limas te pueden durar más de una aplicación no es necesario que tú las deseches porque entonces tienes que estar comprando más y más limas y al final es mucha basura que se va pues a nuestro medio ambiente. Entonces lo ideal es que a todo le saquemos el mayor provecho posible. Entonces si sabemos cómo lavarlas y desinfectarlas pues lo ideal es que las desgastemos hasta un punto donde ya sea mejor ahora sí cambiarla por una lima nueva. Esa es mi recomendación pero al final tú decides qué es mejor para ti y qué opción se adapta mejor a las necesidades que tú tienes en tu salón ya sea por tiempo por costos o por tipo de clientes. Una vez que terminamos de lavar nuestras herramientas para el aclarado o enjuague vamos a utilizar agua destilada si es que el detergente enzimático que nosotros compramos requiere de un enjuague con agua destilada o desmineralizada también sino podemos utilizar agua corriente, agua de la llave para enjuagar nuestro producto hasta que retiremos todo el jabón. Yo suelo colocar como puedes ver en un recipiente de vidrio este agua destilada o desmineralizada y ahí mismo voy enjuagando todas las herramientas ya que los jabones enzimáticos no dejan tanta espuma entonces es muy fácil con poca agua poder retirar todos los restos del jabón que quedan y así evitar desperdiciar pues mucha agua porque no es necesario. Las herramientas que ya van quedando completamente limpias las voy a ir depositando sobre la charola de vidrio a la cual le coloqué una servitualla desechable que también estaba limpia. Si tú estás lavando material como te digo para un salón y estás lavando herramientas y limas de distintos clientes es muy importante que tengas más de una charolita para que puedas ir depositando de forma separada todas las herramientas y las limas que estás lavando. Después de el lavado de nuestras herramientas y limas vamos a comenzar con el secado esto lo voy a estar realizando sobre la mesa de vidrio que previamente habíamos desinfectado con el spray desinfectante de grado médico entonces aquí no tengas miedo de que alguna de las herramientas pueda llegar a tocar la superficie de la mesa aunque lo ideal es que trabajemos todo sobre servituallas desechables como pudiste ver las limas las coloqué sobre una servitualla desechable y limpie o seque mejor dicho por completo la charola de vidrio con otra servitualla vamos a estar presionando las limas por la parte de arriba para que éstas absorban la mayor cantidad de agua posible de las limas y que se sequen más rápido después vamos a estar tomando herramientas una por una y las vamos a ir secando con las toallitas desechables estas toallitas de preferencia que sean de poca absorción por ejemplo hay unas azules que yo utilizo para estar limpiando el pincel que son de una absorción muy alta estas no te las recomiendo tanto porque suelen dejar residuos que ahorita que estamos trabajando la limpieza y después la desinfección no nos conviene tener en nuestras herramientas lo ideal son estas toallitas desechables que las puedes conseguir muy fácilmente incluso se compran como para la cocina y con estas vamos a ir secando a la perfección cada una de las herramientas las cuales voy a estar colocando de nuevo en nuestra charola que sigue desinfectada y seca ahora que ya están secas nuestras herramientas voy a desocupar la charolita de vidrio para poder comenzar a trabajar la etapa de desinfección para la primera etapa de la desinfección vamos a utilizar antibensil concentrado mezclado con agua destilada las cantidades que van a utilizar serán 25 mililitros de antibensil concentrado en un litro de agua destilada si nosotros utilizamos agua dura o agua de la llave está este producto tiende a perder eficacia por eso se mezcla con agua destilada ahora muy importante comentarte que muchas personas utilizan este desinfectante como el único desinfectante para la etapa de desinfección y no es correcto ya que a pesar de que este tipo de antiséptico mata muchas bacterias y hongos incluso levaduras y protozoarios no actúa contra virus y esporas por lo cual debemos de utilizarlo acompañado de otros desinfectantes para que tenga un espectro de desinfección mucho más amplio el tiempo que se debe de dejar en inmersión nuestras herramientas en este líquido es de 10 minutos una vez que pasen los 10 minutos vamos a enjuagar todas nuestras herramientas con agua destilada o desmineralizada cuando vamos a comenzar a trabajar la etapa de desinfección debes de cambiarte los guantes si te acuerdas en la etapa de lavado yo llevaba unos guantes de color negro y ahorita en la etapa de desinfección llevo unos de color rosa el color realmente no importa yo en este caso lo quise hacer con dos guantes de distintos colores para que fuera más notorio a la vista pero si tú tienes guantes no sé de color negro pues ponte puros de color negro pero si cámbialos una vez que termines la etapa de limpieza quítate esos y ponte unos nuevos antes de comenzar la etapa de desinfección hoy en día podemos conseguir una gran variedad de líquidos desinfectantes para nuestras herramientas sólo es cuestión de buscar puedes buscar en google puedes buscar en algún depósito dental donde venden estos líquidos para desinfectar material quirúrgico en fin yo aquí quise utilizar el antivencil y otro líquido que te voy a mostrar más adelante porque son fáciles de encontrar y son relativamente económicos por ejemplo el antivencil un litro cuesta 35 pesos lo que equivale a dos dólares aproximadamente y pues si tú puedes costear un producto con un costo más alto pero que no tengas que utilizar dos o más desinfectantes pues qué mejor verdad pero si no puedes con estos dos que te voy a estar mostrando ahorita el antivencil y el que sigue tú puedes dejar tus herramientas completamente desinfectadas el mecanismo de acción germicida del antivencil es debido a sus propiedades tensioactivas las moléculas se van uniendo a la pared celular hasta cubrirla por completo impidiendo que el microorganismo obtenga nutrientes hasta el punto de provocarle la muerte muy importante que nunca utilices cloro para limpiar tus herramientas porque esto las va a terminar oxidando lo ideal es utilizar desinfectantes como el antivencil que sean anticorrosivos y que no van a oxidar tus herramientas para la segunda etapa de la desinfección vamos a realizar una mezcla donde vamos a colocar 60 mililitros de este desinfectante de grado hospital más un litro de agua potable esta mezcla la coloque en dos compartimentos uno más grande y uno más pequeño donde voy a estar colocando todas las herramientas incluidas en el compartimento pequeño las fresas que utilizamos para la máquina pulidora vamos a dejar esto en inmersión durante 10 minutos una vez que pasen estos 10 minutos debemos de enjuagar o de aclarar las herramientas con agua potable o con agua destilada y secarlas perfectamente las tijeritas siempre las debes de introducir abiertas a los líquidos desinfectantes ahora en otro compartimento voy a estar colocando alcohol del 70 o del 90 y en ese líquido voy a introducir las limas por 10 minutos una vez que te asegures de que las limas y las herramientas están completamente cubiertas por estos líquidos vamos a tapar nuestra cajita y vamos a dejar que pasen los 10 minutos que tienen que hacer para que se desinfecte todo correctamente las herramientas que ya van quedando enjuagadas y secas las vamos a ir colocando dentro de bolsas para esterilización mientras realizas esto asegúrate de no tocar con los guantes las herramientas incluso las puedes tomar con ayuda de una pinza para introducirlas en la bolsa ahora las limas es importante que les quitemos la mayor cantidad de agua y lo vamos a hacer como lo trabajamos anteriormente presionando las entre dos servitoallas vamos a dejar que éstas sequen por completo una vez secas guárdalas en un cajón previamente desinfectado que esté libre del contacto con el polvo y nunca las guardes en bolsas o en recipientes herméticos porque esto genera el crecimiento de las bacterias una de las máquinas más comunes para esterilizar herramientas de tamaño pequeño como las presas que utilizamos para la máquina pulidora es esta máquina que utiliza unas bolitas de cuarzo estas bolitas de cuarzo se calientan dentro de la máquina alcanzando temperaturas hasta de 250 grados celsius para comenzar a utilizar esta máquina vamos a depositar las bolitas de cuarzo dentro de la máquina y nos vamos a asegurar de que estas bolitas no ocupen más del 80% del volumen del tanque después encendemos la máquina y vamos a esperar de 10 a 12 minutos y una vez que pasó este tiempo podemos introducir las fresas que vamos a querer esterilizar únicamente las vas a dejar dentro del tanque por 30 segundos este tiempo será suficiente para que las fresas queden completamente esterilizadas una vez que pasaron esos 30 segundos ayúdate de unas pinzas para sacar las fresas y así evitar que te puedas llegar a quemar estas las puedes colocar en una área donde puedan llegar a su temperatura ambiente y no las vayas a poner sobre plástico porque lo pueden llegar a derretir ya que se encuentran en este momento a muy altas temperaturas tampoco introduzcas dentro de esta máquina espátulas de plástico o cualquier otro material que se pueda llegar a derretir o a deshacer con el calor no te recomiendo que la utilices para desinfectar tijeras o alicatas porque no puedes introducirlas por completo dentro del tanque por lo cual va a haber partes de esa herramienta que no queden esterilizadas y pues por lo tanto no se aconseja como tal para la esterilización de ese tipo de herramientas sólo para herramientas de tamaño muy pequeño como las fresas aunque es verdad que esta máquina se comercializa para poder desinfectar tijeras empujadores de cutícula corta uñas pero como ya te dije antes no te lo recomiendo pero al final tú decides una vez frías las fresas podemos colocarlas dentro de bolsitas para esterilización y las podemos colocar el nombre de quien las esterilizó y en qué tipo de máquina en este caso sería la máquina de bolitas para cuarzo y también le puedes colocar la fecha la siguiente máquina para esterilización es este esterilizador v o también conocido como lámpara germicida esta lámpara tiene una luz ultravioleta que destruye el adn de los microorganismos como por ejemplo virus protozoos y esto hace que se eliminen el 99.99 por ciento de las bacterias no es la misma luz que produce una lámpara v donde curamos un gel o el brillo para las uñas tiene una diferencia que es un filtro entonces esta luz es mucho más potente y por eso es que la caja se mantiene completamente cerrada una vez que está funcionando es ideal para esterilizar herramientas que no podríamos esterilizar en una máquina que produce calor por ejemplo en la máquina anterior de bolitas para cuarzo te comentaba que no puedes introducir herramientas de plástico porque el calor las va a deshacer en este esterilizador v si podemos colocar herramientas de plástico o también podemos colocar limas puntas de cerámica cualquier otra cosa que no puedas colocar como te digo en calor además de que también puedes colocar herramientas de acero inoxidable como los empujadores las alicatas y todo eso el tiempo que tarda en esterilizar es de tres minutos y lo único que tienes que hacer es colocar las herramientas dentro de este esterilizador y también las herramientas si te fijaste van colocadas dentro de su bolsita de esterilización las cierras presionas el botón para que comience ese lapso de tres minutos y una vez que pasa ese tiempo solita la máquina se apaga y puedes sacar enseguida tus herramientas y utilizarlas inmediatamente aprovecho para comentarte que una amiga argentina está lanzando nueva música así que si quieres pasar a su canal y apoyarla dejándole un like en su vídeo te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que pases y la conozcas te puedo adelantar que tiene una voz hermosa por último también les anotamos el nombre de la persona que esterilizó las limas en qué máquina y la fecha por último te voy a hablar de la esterilización por calor seco que se lleva a cabo en este tipo de estufas estas estufas producen la destrucción de los microorganismos por oxidación de sus componentes celulares y para utilizarla correctamente debemos de precalentarla por 20 minutos a 160 grados celsius una vez que pasó este tiempo podemos introducir las herramientas que queremos esterilizar dentro de la bolsa de esterilización por dos horas a 180 grados celsius una vez que pase ese tiempo la máquina se apaga sola y debemos de esperar 20 minutos con la máquina cerrada a que ésta se enfríe una vez que se enfríe podemos sacar nuestras herramientas completamente esterilizadas para su uso enseguida o cualquier otro día que nosotros querramos hay otras máquinas que son las autoclaves que es por medio de calor con vapor pero esa es otra historia y otro precio bueno sería todo por este vídeo espero que les haya gustado que les sirva si es así me lo pueden dejar saber con un like los likes siempre me ayudan muchísimo a poder seguir creando contenido de este tipo para ustedes para el siguiente vídeo les voy a estar mostrando también cómo se debe de acomodar la mesa de trabajo y cómo mantener limpias las herramientas como la máquina pulidora la lámpara y todo lo que necesitamos como de básico si tienen alguna duda acerca de los procedimientos que vimos hoy me lo pueden dejar saber en los comentarios todos los productos que utilicé incluyendo las bolsitas donde estuve colocando las herramientas se las voy a dejar en la cajita de descripción por si quieren pasar a verlos y bueno sin más que decir espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo